Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Panda, el álbum Bonanza Y hoy nos tocaría Color Negro Pasión, o sea, me llamó muchísimo la atención este título, veamos Más fácil es, sentarme en una esquina Y un cuarto circular, ¿a qué me voy a pasar? Más fácil es, que un poco de morfina Que hace más dolor, que me ponga esa canción Más fácil animar a un caído Que compartir una copa contigo Pero en el interior Así tengo el interior Pero en el interior Pero con color pasión Pero con color pasión Más fácil es, sembrar un pavimento Más fácil es, que pueda yo acordarme Del día en que nací Hay que hablar más junto a mí Más fácil convencer a un adicto Que imaginar que un día nos conocimos Más fácil es, pero en el exterior Así tengo el interior Más fácil es, que tengo el interior Pero en el exterior Pero con color pasión Pero con color pasión Es tremendo mano Más fácil es que debajo de una vela exista mucha luz que hayas marcado tú Más fácil es poder leer sin vista y darle a aprender a que me seas fiel Más fácil que un globo se infle solo que al verme sientas que hayas de un tesoro Pero en el exterior, así tengo el interior Pero en el exterior, pero con color pasión Pero en el exterior, así tengo el interior Pero en el exterior, pero con color pasión Chicos, o sea, WTF con los temas de Panda y con los temas de este álbum O sea, es una bomba, literal O sea, tengo pasión negra, es como que soy frío o la otra persona también puede ser fría Es más fácil otras cosas a que vos te fijes en mí Y así podríamos seguir con millones y millones de ejemplos Increíble Nunca... wow No, no, espectacular Creo que esta y con la que habíamos reaccionado el viernes pasado Una bomba Son mis dos preferidas hasta ahora No sé Creo que no tengo más nada que decir Es espectacular Panda O sea, vuelvan por favor O aunque sea saquen un par de temas juntos Lo que sea Pero eran increíbles, posta No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo viernes de Panda Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye ¡Gracias por ver el video!